Gracias por ver el video. Y luego un comentario, una discusión sobre algunos de estos rasgos que caracterizan este proceso. Esto, vuelvo a decir, tratando de enfatizar novedades en la situación económica y social, pero también cuestiones que todavía siguen caracterizando tanto la política económica como algunos resultados en términos económicos y sociales. Bien, comenzando entonces por el primer punto, ¿cuáles han sido las fuentes de este crecimiento económico? ¿Qué caracterizó a la primera década del siglo? En primer lugar, unas mejoras en las condiciones de los mercados internacionales. Esta es una década en la que el importante crecimiento que habíamos visto antes que tuvieron los países de Asia, arrastró de manera muy significativa la demanda de bienes primarios, de bienes recursos naturales, que son los que exporta América Latina y en particular los que exporta América del Sur. Y es una de las fuentes que ha generado un contexto favorable al crecimiento de América Latina. Y en parte también explica o está por detrás de estas diferencias en los comportamientos subregionales, ya que mientras que México y el Caribe tienen economías más atadas a Estados Unidos, y Estados Unidos tuvo un comportamiento menos dinámico que el del sudeste asiático y China, en particular, de allí, en alguna medida, está diferencial en las tasas de crecimiento. Vamos a ver que también se expresan en otras variables. Otro factor que jugó de manera significativa fueron las remesas de los emigrantes de los países, de algunos países, en este caso sí, más de América Central y México y algunos pocos países de América del Sur. Y este fue un factor también que colaboró hacia el crecimiento económico que habíamos visto. Y en tercer lugar, un mejoramiento de las condiciones de financiamiento. En realidad uno podría decir que hubo condiciones de financiamiento excepcionales, en particular si lo contrastamos con lo que habíamos observado principalmente en la década del 80, pero también en algunos momentos de la década del 90. Las limitaciones para exportar, la alta elasticidad de la demanda importada, o sea, son economías muy demandantes de importación y por lo tanto, cuando aumenta el nivel de actividad, rápidamente aumenta el nivel de importaciones. condiciones externas no siempre favorables en el plano financiero, era la característica de muchas décadas de América Latina y era el límite que rápidamente estas economías tocaban a poco de comenzar a crecer. Con rasgos estructurales, algunos de los cuales vamos a tratar de mencionar, y que está, reitero, por detrás de este comportamiento muy cíclico que caracterizó a América Latina desde la posguerra. Uno puede observar cómo en la década de 2000 tenemos un aumento importante de las reservas internacionales, reflejo de estas condiciones más propicias en el plano externo y una reducción de la deuda, que es la deuda pública, no estamos en detalle, una reducción de la deuda pública que había tenido niveles muy importantes, como todos recuerdan, en la década de los 90. O sea que tenemos un contexto macroeconómico mucho mejor, o sea, el Estado, sus cuentas son, ahora los déficits fueron reduciéndose, en algunos casos lo que tenemos es superávit. Yo quiero insistir sobre la importancia de la estabilidad macroeconómica para el crecimiento, ya que cuando la economía se comporta con fuertes fluctuaciones, más allá de las dificultades más o menos obvias que tienen en términos de variables como el empleo, los niveles de ingresos reales, etc., tiene un fuerte efecto sobre un aspecto que yo voy a insistir bastante más adelante, que es las inversiones. Una economía inestable macroeconómicamente, que crece a los tumbos, y que además va acompañada de otros factores, como la antiinflación, etc., es muy poco atractiva para la inversión. Entonces, estas mismas condiciones externas, ¿de qué manera afectaron la situación fiscal? Esa conexión. Fundamentalmente porque los países de la región exportadores de recursos naturales suelen tener ingresos importantes derivados de los recursos naturales. O incorporaron mecanismos para extraer, para aumentar el excedente que se apropie del Estado de los recursos naturales. Tenemos casos en donde el Estado es propietario de los recursos naturales, Chile, Venezuela, Bolivia. Tenemos casos donde el Estado cobra impuestos, alguna variedad de impuestos a los propietarios de los recursos naturales, en Argentina, en Uruguay. Entonces, en el mismo Chile, porque es propiedad de una parte, en Perú, con distinta intensidad, pero este boom de los precios de los recursos naturales significó un incremento importante de las cuentas fiscales. El otro mecanismo, a partir del cual este contexto externo favorable también repercutió positivamente en las cuentas fiscales, fue por la baja en la tasa de interés. O sea, una parte significativa de los países que venían acumulando deuda, significó, como les digo, una parte importante de la reducción de las erogaciones que el Estado debe hacer. fue hecho a través de diversos instrumentos, pero en general lo que uno tiene que tener en cuenta es que esta posibilidad que tuvieron los Estados, en parte, es un cambio en la visión sobre el manejo macroeconómico, pero en parte, es resultado de esta mejor situación macroeconómica que había antes. Tenía más reservas para poder jugar, tenía más espaldas fiscales, incluso algunos países ya habían acumulado fondos anticíclicos previamente y eso es el volumen de recursos que despliegan o parte de ellos para tratar de morigerar el efecto negativo de la caída. O sea, tenemos una situación en la cual este contexto fiscal favorable favorece que el Estado compense la caída del gasto privado con aumentos del gasto público. Estoy diciendo en términos generales, puede ser aumento del gasto, caída de los tributos, mecanismos que favorecen una compensación de lo que uno puede prever van a ser los efectos de la crisis internacional. Pero también hubo una mayor preocupación por el manejo de la política social, por unas políticas progresivas, por tratar de incrementar aún más los niveles de ingresos, me voy a concentrar ahora en el ingreso, mayor nivel de ingreso y una mejor distribución de esos ingresos. Hubo un constante aumento del gasto público social, en un contexto donde el gasto público total aumentó tanto, y tenemos, y eso se ve reflejado en lo que hace a los ingresos, o sea, no todo esto es gasto que desemboca en mayores ingresos monetarios, pero hubo, bueno, claro aumento en la cantidad de beneficiarios de programas de transferencias condicionadas, de transferencias de ingresos, y además hubo, bien, hubo en algunos países, digamos, estos dos factores son más heterogéneamente distribuidos en la región, una preocupación por aumentar la cobertura de las personas adultas mayores, a partir del sistema de seguridad, ya cobertura de la seguridad, a ver, no estrictamente de la seguridad social, sino cobertura del sistema de pensiones a personas que no eran elegibles con el tradicional sistema, entonces lo que tenemos son un mecanismo en el cual más personas adultas mayores, en algunos países como Belán es bastante heterogéneo, se beneficiarían de programas de transferencias no condicionadas o de relajamiento de las condiciones de ingresos a los régimes de seguridad social tradicional. Una tasa comparada, disculpa, lo voy a sacar porque si no se me da una tasa comparada con el resto de las regiones y si, y lo que importa me parece a mí es compararla con aquellas regiones en desarrollo, ¿ah? Con aquellas regiones donde el stock de capital es todavía reducido. Y en términos de eso, América Latina tiene esta tasa un poquito superior a los 20 y los países en desarrollo de Asia tienen una tasa superior al 30%. O sea que estamos en, me parece un déficit muy significativo un déficit, una situación en la que todavía los niveles de inversión no permiten sustentar un crecimiento del nivel que América Latina ha tenido en esta década. América Latina ha podido muchos países de América Latina enfrentar este crecimiento porque comenzaban la década con una capacidad ociosa importante en términos de su stock de capital. Sin embargo, esto le ha permitido crecer, crecer sin demasiadas dificultades, pero no parece posible avizorar tasas significativas de crecimiento que me parece que en la región son muy importantes dada la situación de su mercado de trabajo, su mercado de trabajo nuevamente muy asimétrico, un mercado de trabajo que le cuesta mucho arrastrar empleo y este comportamiento benéfico que pudimos haber observado en los 2000 rápidamente puede desacelerarse si la economía enfrenta dificultades para sostener el crecimiento. Por lo tanto, me parece que ahí tenemos la necesidad de dirigir los focos hacia el tema de la inversión. Además, sino de la generación de las condiciones que hayan atractivo a la inversión y la región está muy atrasada en términos de inversión pública. Muy atrasada en términos de inversión pública. Por lo tanto, esto es un efecto, me parece un efecto complicado. El otro, y vamos a volver hacia el final a este tema, yo creo que uno de los desafíos importantes es cómo la región logra incrementos significativos de su tasa de inversión. Creo que ahí hay un desafío importante. Y como también es conocido, no sólo la presión fiscal es muy baja en América Latina, sino que está muy sobrecargada a aquellos tributos indirectos, o sea, al IVA o a la seguridad social y menos cargados hacia los impuestos directos, los impuestos en los ingresos, como vemos en los países, en la violeta, como vemos en los países, o sea, la presión fiscal en impuestos directos en América Latina es 5,6, la presión fiscal en la OECD, bueno, ahí está, hay alguna especie de América Latina, en la Unión Europea es 16%, o sea, lo que pagan los individuos y empresas directamente es muy distinto. Ese es, yo diría, uno de los desafíos que la... Dejá, dejá que lo levanto, ustedes tienen... con el caos. ¿Tienen caos? ¿O la tienen caos? No, 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 o sea que ese me parece es uno de los desafíos importantes que enfrenta la región. Unido al tema de la productividad, la dificultad que tampoco ha podido ser abordada de manera razonable durante este periodo y que me parece que está no solo intimamente relacionada con la integración de la integración de la integración sino que me parece que sí es un nudo principal que hace, que por un lado muestra un rasgo, no peculiar, pero un rasgo de este proceso de crecimiento que lo hace relativamente vulnerable, vulnerable en un sentido en particular no porque vaya China a dejar de crecer sino vulnerable sobre las bases en que se establecen y que también refleja una continuidad de las políticas públicas y en algunos casos una acentuación de ciertas políticas públicas que me parece que conspiran contra un crecimiento sostenido y es y aquí citamos colobado si no lo podemos ver es el tema de la productividad a ver la capacidad de un país para competir internacionalmente para generar niveles de ingreso adecuado es su productividad obviamente si tenemos una productividad relativamente baja pero los precios de nuestros productos son muy altos podemos mantener una compensación compensar pero lo que no tenemos en la base de la estructura productiva no tendríamos en ese contexto una situación favorable y lo que tenemos en América Latina es un nivel de productividad al final del 2010 que es solo ligeramente superior a la productividad que teníamos en el 80 esta es la productividad absoluta hay muchos temas con la revisión de la productividad no quisiera detenerme ahora pero la situación es todavía más complicada si la comparamos por ejemplo con la productividad de Asia entonces este entonces si hacia el final hubo un aumento de la productividad pero que impalidece respecto de lo hace pero además este si la comparamos respecto de la productividad de América de Estados Unidos que ya ha llegado un grado de maduración más elevado uno espera un aumento productividad más rápido en los países en desarrollo que los países desarrollados aún con respecto a Estados Unidos tenemos esta situación ahora este es un rasgo estructural de la economía de América Latina un rasgo estructural ligado a otro fenómeno que ustedes habrán visto seguramente que es un rasgo caro al discurso de la CEBAL que es el de la heterogeneidad estructural porque esto que ustedes ven no es que las empresas mineras de primer orden tienen 30% tienen una tercera parte de la productividad de de los países desarrollados no lo que tenemos son sectores cuya productividad se acerca convergen hacia los niveles internacionales y sectores donde la divergencia es absoluta yo tenía un gráfico ahí que mostraba la heterogeneidad un indicador de variabilidad de las brechas sectoriales o sea en vez de calcular la brecha promedio calculo la brecha en 9 sectores ¿no? minería agricultura industria y ahí se calcula un indicador de variabilidad o sea si todos los sectores convergiesen a la productividad de Estados Unidos está calculado esto lo que tendríamos es que la variabilidad se reduce porque cada vez todos se acercan a su productividad sectorial lo que tenemos es una fuerte divergencia o sea este proceso de reducción de la productividad relativa respecto no solo al mundo del desarrollo más dinámico sino aún una economía madura como la americana lo que tenemos es mayor heterogeneidad relativa o sea mayor heterogeneidad respecto de las brechas sectoriales de ese país y de esa norma con la cual estamos comparando y claramente esto es otra manifestación del fenómeno de heterogeneidad estructural y entonces difícilmente podamos avanzar no solo en una economía sustentable que compite internacionalmente sobre razes sólidas no solo en una distribución del ingreso adecuada sino en si no atacamos este tema de la productividad y atacar el tema de la productividad implica simultáneamente atacar el tema de la heterogeneidad estructural o sea ahí o sea que heterogeneidad estructural es la manifestación de la incapacidad que ha tenido históricamente las economías de América Latina de generar suficientes inversiones como para dar empleo a toda la población que por lo tanto frente a la imposibilidad de estar empleados en sectores de punta los habitantes generan actividades que brindan algún nivel de ingreso al interior pero no son competitivas a nivel internacional que han crecido a la luz a la sombra de ciertas barreras arancelarias o en sectores no transables que no tienen competencia internacional y que por lo tanto da ah, acá está este es el disculpen este no era un programa de mi dedo no era un problema acá tenemos esta es la la variabilidad de las de las brechas ¿eh? tenemos la caída en la productividad en la productividad media respecto a esto subido y el aumento de la variabilidad de las brechas de productividad caída en la productividad en la productividad media respecto a esto subido y el aumento de la variabilidad de las brechas de productividad y ahí sí, el que no va es simplemente un gráfico que sí es conocido, es la diferencia de productividad entre sectores grandes sector de productividad alta, sector de productividad baja y sector de productividad media y donde los sectores de productividad la productividad del sector de firmas formales más grandes es 10 veces el nivel de la productividad de los sectores informales entonces, allí tenemos una situación que yo creo que está en la base de las todavía y resueltas dificultades que enfrentamos para un crecimiento sostenido vuelvo le anticipo, no creo que haya problema para el crecimiento de América Latina en la próxima década pero va a estar basado en los rasgos que tuvo esta década lo que ha hecho es de alguna manera contribuir a acentuar el atractivo de las inversiones en recursos naturales o sea siguiendo la lógica de la maximización de utilidades que la guía de los inversores corregida por cualquier criterio de riesgo que ustedes quieran poner no hay con que darle a la rentabilidad que genera esto aún con los impuestos que los gobiernos tratan que imponen para tratar de apropiarse de parte de las rentas que se generan con estos precios por lo tanto los sectores industriales de bienes transables no ligados a los recursos naturales porque obviamente está bien que los países digamos creo que es una buena noticia que está crecido por los países de América Latina por todo lo que dije antes en términos del contexto favorable e incluso en términos de la posibilidad de transformaciones de los niveles de eficiencia de los otros sectores ¿no? nadie está diciendo que tenemos como algunos señalan una maldición de los recursos naturales ¿no? hay pruebas suficientes de que los países que han tenido una bendición que han tenido shock favorable de recursos naturales a lo largo de la historia son los que hoy le va mejor no hay no es un problema de que haya o no recursos naturales es un problema de cómo gestionás este proceso de bonanza cómo lo gestionás para un crecimiento desarrollado Nokia era un productor de árboles de talaba árboles después hizo papel y ahora se lo no sé si dirá bien pero y Finlandia y esos países siguen exportando bastante de recursos naturales entonces el tema es cómo uno puede apropiarse de estos recursos pero reconocer que no podemos sustentar un crecimiento solo sobre la base de estos recursos y yo creo que la región en lo que no ha avanzado es en el desarrollo de políticas productivas que traten de reducir esta extrema atractivo que tiene la inversión en recursos naturales realmente en comparación con los otros avanza en política pública aquellas en términos de políticas productivas no ha sido a mi entender lo suficientemente intenso en algunos casos por creo yo cuestiones de planteo ideológica sobre división de la política del error del Estado en otros casos porque el manejo macroeconómico ha generado algunas dificultades para poder atender esas demandas o sea hay problemáticas con una flora de corto plazo que ha limitado esa acción con un agravante cuando uno tiene este comportamiento de los precios lo que uno también tiene es unas buenas cuentas externas como vimos al principio una acumulación de divisas y por lo tanto una presión sobre el tipo de cambio a tratar de apreciarlo a reducirlo a abaratar el dólar y lo que uno observa en los últimos años mire que esto está solo del 2008 es una tendencia en los países de América Latina a una apreciación del tipo de cambio real se abarata el dólar se abaratan las divisas en estas economías y que significa el abaratamiento de las divisas significa que hace ser todavía menos atractivo la inversión en bienes transables en bienes industriales que no sean basados en recursos naturales porque obviamente al bajar el tipo de cambio también se reduce la rentabilidad de los recursos naturales pero la rentabilidad de los recursos naturales por la que la productividad de los recursos naturales está en alto no se ve afectada en la misma proporción entramos en lo que algunos economistas llaman el problema de la enfermedad holandesa donde reitero un inadeguado gestionamiento de la bonanza lleva a procesos de desindustrialización en Holanda donde había industria acá no crecimiento de las inversiones industriales de inversiones que tienen un potencial no solo en términos de la generación propia del nivel de actividad de la generación propia del empleo sino de la difusión de innovación tecnológica la clave que los países de América Latina enfrentan es cómo incorporar apropiarse de innovación tecnológica la región no va a desarrollar tecnología lo que tienen es que generar mecanismos de apropiación adecuación de esa tecnología que permitan una estructura productiva más densa no hay que producir todo pero más densa que la actual en aquellos mercados que son tecnológicamente desarrollados y en aquellos mercados que tengan demanda internacional buena yo no es que tenga que invertir en un producto donde el mercado no va ni para atrás ni para adelante tengo que tener en cuenta mercados atractivos para el mercado interno internacional o sea áreas ramas atractivas y ramas que me permitan difundir tecnología que sean un que colaboren que permitan que no solo la tecnología se desarrolle en ese sector sino ser un difusor de tecnología en el resto de la estructura económica todo el crecimiento de las exportaciones ha sido recursos naturales puede haber un crecimiento muy fuerte en la exportación de recursos naturales con un crecimiento muy fuerte esto es lo que no ha pasado en América Latina y si bien esto está un poco exagerado porque está hecho en términos de precios está afectado por los precios relativos efectivamente no ha habido en casos muy puntuales un aumento muy importante de la de la de las exportaciones de productos industriales básicamente que no estén ligados a recursos naturales ya ha habido algún proceso de aumentar el valor agregado de algunos productos de algunos recursos naturales pero no un proceso de sofisticación mayor que no tienen necesariamente que estar desligados de los de los recursos naturales pero que tienen que tener un grado de incorporación de tecnología mayor y este es un panorama exclusivamente de los bienes exportados cuando uno ve el panorama hay menos información en términos de comparabilidad pero cuando ve el panorama en términos de los servicios la situación es todavía yo no diría peor pero al menos similar al menos en algunos países no podemos dejar de mencionar creo que algo señale el efecto de ciertas políticas yo decía el salario mínimo lo hice jugar con el tema del salario medio o sea el salario mínimo y el salario medio pero también tuvo un efecto redistributivo pero el salario mínimo obviamente afecta a los niveles más bajos de salario y por lo tanto países como el argentino o países como el Brasil parece que han tenido algún impacto en la mejora de la desigualdad de la misma manera que la mayor negociación colectiva y hay ya una discusión mayor sobre algún impacto en directo que pudieron haber tenido los programas de transferencia condicionada sobre el comportamiento de las personas en los mercados de trabajo pero hasta ahí no ha habido avances mucho más significativos en este sentido entonces yo no quisiera más que insistir sobre que la necesidad que hoy tiene que enfrentar la región es cómo gestionar esta bonanza de recursos naturales que creo va a perder yo no creo nada digo los que saben del tema dicen que va a persistir por un buen tiempo más allá de las necesidades que hoy leemos en los diarios sobre los mercados internacionales de China en vez de 7 puede crecer de 10 puede crecer a 7 o sea que da la sensación que los demandantes de productos de recursos naturales que exporta alguna parte de la región van a seguir demandando en cantidades significativas que va a permitir todavía que el frente externo de estos países sea adecuado que tengan recursos como para poder enfrentar políticas de tipo más estructural que apunten a lo que hoy constituye el rasgo estructural más significativo que es la baja productividad de las economías de la región que no es la otra cara de la moneda una la otra cara de la moneda de la terapia estructural entonces obviamente ustedes pueden imaginar que lo mío es un recuento a vuelo de baja porque hay muchos detalles aún a nivel regional que contemplar y más que decir a nivel de cada uno de los países pero me parece que en términos generales la región está en mejores condiciones para poder atender de manera más intensa esta situación de su estructura productiva creo que también hay un cambio en la visión del papel del Estado que facilitaría esta acción pero que claramente uno tiene que tratar de usar a los recursos naturales como una bendición y no como una maldición muchas gracias lo que pudimos ver figuraban que el incremento de la recaudación fiscal en los países no permitió que aumentara su peso en términos de productos y por otra parte no me preguntaban que el aumento del gasto público que me imagino que por lo menos por lo que conozco de los países de la región debe tener mucho que ver con el gasto social mi pregunta es en qué medida al no haber mejorado la eficiencia de la recaudación o de haber aumentado su peso sino que haberla aumentado más que nada por el crecimiento de la economía si son sustentables las políticas sociales que estamos aplicando porque digo ante una reversión del contexto internacional tan favorable que puede llegar a pasar mi pregunta es en qué medida al no haber mejorado la eficiencia de la recaudación o de haber aumentado su peso sino que haberla aumentado más que nada por el crecimiento de la economía si son sustentables las políticas sociales que estamos aplicando porque digo ante una reversión del contexto internacional tan favorable que puede llegar a pasar una tasa de inflación que es alta y lo que parece ser un incipiente desaceleración de la economía pueden ser una amenaza o podrían llegar a afectar a capacidades como para las personas como las políticas sociales en educación las políticas sociales en salud las políticas sociales en general teniendo en cuenta eso que nos mostrabas de una baja o sea una baja inversión en términos de infraestructura pues digamos cuál es como la línea que de pronto se avizora en CEPAL frente a eso digamos vos planteaste claramente restricciones algunas de las restricciones que me ven de este proceso cuando yo digo que hay que se dice que hay que avanzar en el tema del desarrollo tecnológico etc no se dice que tontos no lo hicieron de acá vengo y le digo claramente hay una serie de problemas en enfrentar esto yo diría que el tema tiempo en América Latina no me parece hoy una cuestión porque vos lo que tenés yo creo que acá hay un problema político y se se diga con el segundo de los puntos segundo de los aspectos yo creo que hay un problema político básico en estos países que 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 enfrentan este desafío y es lograr acuerdos de actores que sustenten este proceso y yo creo que cuando uno habla de tecnología habla precisamente yo enfaticé esta cuestión de que no solo tiene que ser tecnología que el país pueda apropiar que tenga un grado de externalidades positivas muy significativo sino que sean en sectores con mercado mercado doméstico o sea porque yo quiero desarrollar tecnología también para sustituir importaciones no solo para exportar y también para exportar para ir cambiando mi estructura de exportación no solo para exportar la Gracias.